La película Olimpia del director José Manuel Cravioto utilizó la técnica de rotoscopía y la historia ofrenda a las personas que filmaron, tomaron fotografías y que salieron a las calles durante el movimiento estudiantil del 68. Es una película que escribí a inicios de 2017, me acerqué a la UNAM para que me prestaran esta película de grito, yo quería hacer una película del movimiento estudiantil, yo soy egresado del CUEC, de la Escuela de Cine, y desde niño leí esas historias. Yo quería que tuviera esa energía, esa fuerza, entonces las historias reales o inspiradas en hechos reales fueron tomadas e insertadas en esta realidad cinematográfica del grito. Pensé que el camino de la rotoscopía era el más adecuado porque creo que en un proyecto en el cual recrear 1968 con el tamaño de lo que yo quería del 68 iba a ser financiarlo durante algunos años. Entonces esta película fue intervenida por estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM cuadro a cuadro, básicamente digitalmente, en Photoshop, y en realidad la rotoscopía permitía con un camino creativo crear una historia donde la animación te permitiera dejar de lado quiénes son los actores, cómo son los decorados, si están bien reproducidos los coches, si hay 3D, animación, diseño de producción, simplemente meterte en la historia y escuchar este mensaje que tenían que decir. Con el apoyo de varias instituciones de la UNAM, la cinta participa a mejor largometraje en la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Con información de Maricruz González e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.